Profundizar en el cambio, EH Bildu debe asumir el reto de ser la primera fuerza del cambio, debe asumir el reto de liderar el Gobierno de Navarra. A lo largo de estos años hemos demostrado, y lo hemos demostrado en muchos ayuntamientos, incluido el de Iruña, nuestra manera de gestionar, nuestra manera de gobernar, construyendo liderazgos compartidos, desde la honestidad, abriendo las puertas a la ciudadanía, desde el trabajo en común con el movimiento social, haciendo posible lo que hasta ayer nos decían que era imposible. Y lo vamos a volver a hacer este 26 de mayo, no tengo ninguna duda. El 26 de mayo tiene que ser el gran austolán de todas las feministas, de todos los pensionistas, de toda la clase trabajadora, de todas las personas comprometidas con los derechos sociales. Aplausos Aplausos Aurrera egin aidoen nafarroaz, arrogaude, Aztelenero, matraka ematen eta bizitza duin baten alde, borrokan zaudeten pensionista guzties. Geldiez inak zarete. Arrogaude, precarietatearen kontra, eta lan eskubideen alde, borrokatzen egunero arizareten langilez, zuekere geldiezinak zarete. Eta rogaude, borroka feministan, buru belarri, dabiltzan, emakume guztioz, eta baita gizonez ere, borroka feminista ere geldiezinada. Eta rogaude, eraberean, sistemak eskaintzen dituen, aukeren aurrean, konformatzen, ez den gazteriarekin, zuekere geldiezinak zaretelako. Eta zuek lanaz, eta borrokaz, bimila mabostean, aldaketa, ekartzea, ekarri genuen. Eta horrein ere, bimila emeretzean, auzolan, erraldoi badaukagu aurretik, eta bimila emeretzean, maiatzaren hogeita zeian, berriro lortuko dugu geldi ez dienak garelako. Gora nafarroa! Todas y todos trabajando hombro kon hombro por esa iruña del mañana, por esa iruña rebelde, etaがen bian lotu. Eta? 않una dangere garen, eta horren asean, zuen, ez bataz Andrea, garen, ez ortea, ustantz addsien, garen etflatzen, hombroa, eta horrein, garen, eta grazokul, eta horrein ematen, horrek, Y constantemente buscando como ejemplo en tantas y tantas cuestiones como la memoria histórica, la igualdad, la transición energética, etcétera, etcétera. Esa es la Pamplona que conozco y que reconozco. Esa es la Iruña que nos merecemos. Esa es la Iruña de Euskal Herria Bildu y ese es el modelo que Euskal Herria Bildu aplica en cada uno de los pueblos y ciudades en los cuales gobierna. Porque al fin y al cabo de eso se trata en estas próximas elecciones. Se trata ni más ni menos que de un plebiscito. Un plebiscito entre el ayer encarnado por Enrique Maya, por UPN y por las derechas retrógradas unidas y, por otra parte, la Iruña del mañana que está encarnada y representada por Euskal Herria Bildu. Y el mañana de Iruña y de Nafarroa se empieza a construir hoy desde aquí mismo y a lo largo de estas dos semanas. Vamos a salir a ganar porque estamos además persuadidos de que podemos ganar. Lo conseguimos en 2015 y lo vamos a volver a conseguir en 2019. Con vosotras y vosotros somos imparables. Con vuestra fuerza somos imparables. ¡Geldi ezinia gara! ¡Gora Iruña! ¡Gora Nafarroa! ¡Gora Euskal Herria Bildu! ¡Viva Zue!